Bienvenido a El Clima en Corto. Esta noche conoceremos las actualizaciones meteorológicas para México de este lunes 11 de marzo. Esta noche se presentarán tres sistemas meteorológicos sobre México, destacándose el Frente Número 39 por su severidad y ubicación en la península de Yucatán y regiones adyacentes. Este sistema traerá consecuencias significativas en términos de lluvia y viento, afectando diversas partes del país. La atmósfera se carga con tensión y anticipación ante lo que sucederá. Pero antes, prepárate para ver los videos de lo que está pasando en México hoy. La tranquila vida en la colonia Damasco, cerca de Nueva Esperanza, al norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue interrumpida cuando un poderoso tornado sacudió la zona, desprendiendo las láminas de aluminio con una fuerza inigualable. En la comunidad de San José La Libertad, la vida dio un giro inesperado cuando se avistó un fuerte torbellino en el horizonte. Los fuertes vientos amenazaban con llevarse todo a su paso y dejó a la comunidad en suspenso mientras esperaban el informe de los daños. En la bulliciosa ciudad de México, las lluvias torrenciales azotaron las calles. El agua se movía sin cesar hacia el oriente, en dirección al aeropuerto. La temperatura en la zona alcanzó los 20 degrees C y la posibilidad de granizo no fue descartada. Y ahora, conozcamos que otros anuncios y avisos importantes se han emitido hoy para México. No querrás perderte esta información. Para esta noche y madrugada del martes, el frente número 39, ahora estacionario, se extiende sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, interactuando con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México y el sureste mexicano. Este sistema provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán. Además, se esperan chubascos con lluvias fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Puebla, debido a la interacción del frente número 39 con el canal de baja presión. La masa de aire frío asociada al frente número 39 generará un evento de norte de fuerte a muy fuerte, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 3 metros de altura, en el Golfo de Tehuantepec. En las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, como resultado de la masa de aire frío asociada al frente. Se anticipan condiciones de niebla densa y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, debido a la masa de aire frío del frente número 39. El ambiente nocturno será frío a muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de México, con temperaturas gélidas de menos 10 a menos 5 centígrados en sierras de Chihuahua y Durango. Se esperan fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Durango, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Se pronostica oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de Baja California como resultado de las condiciones meteorológicas actuales. Suscríbete al canal y que pases una buena noche. Nos vemos en la mañana con el pronóstico completo para todo el país.